Escuchas la radio católica del Tachirá, la de una actividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, Den pues al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quisiera recordar al inicio de esta homilía hoy unas palabras que hemos escuchado repetidas veces de labios de nuestro Pastor Diosesano, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, quien dice que una de las grandes riquezas de nuestro pueblo es precisamente la fe de su gente. Muchas veces nosotros creemos que la riqueza más grande de un pueblo sea, por decir en Venezuela, el petróleo o los minerales o tantas cosas que la providencia divina a través de la naturaleza nos ha dado para que podamos tener lo que necesitemos para vivir con dignidad. Pero nos damos cuenta de que no es esa la grande riqueza, no es eso realmente lo que asegura el bienestar de un pueblo, de una nación, sino que lo que realmente no permite que los pueblos vayan a la autodestrucción es precisamente la grande riqueza del tesoro de la fe que anida en la mente y en el corazón de los creyentes. Por eso, creo que es absolutamente verdad la riqueza más grande de nuestro pueblo es precisamente la fe que anida en su corazón. Y eso precisamente es lo que reconoce hoy San Pablo cuando hablando de los tesalonicenses a quienes él conocía muy bien como un pastor tiene que conocer a su pueblo él precisamente reconoce el valor de la fe de ese pueblo. Y por eso dice San Pablo así en todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Y algo muy importante que vemos aquí en este texto es que San Pablo reconoce la fe de su pueblo precisamente a través de las obras de ese pueblo. Son las obras que realiza ese pueblo creyente las que demuestran las que hacen ver esa fe y el valor de esa fe. Una fe que no es una simple confianza sino que es sobre todo iniciativa. Dice inmediatamente el apóstol que recuerda los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor. Es decir no es un pueblo que dice como tenemos fe pues basta que creamos. No. es un pueblo que se pone al trabajo. Es un pueblo que se dedica a poner por obra iniciativas concretas y no trabajos cualquiera trabajos cómodos y fáciles sino como dice San Pablo trabajos fatigosos es decir trabajos que son exigentes pero que como han sido emprendidos por amor también van acompañados de otra cosa muy importante que sigue aquí y la perseverancia que les da su esperanza. Uno de los uno de los grandes pero dicho una de las grandes limitaciones que nosotros podemos poner a la fe y a ese poder que Dios nos ha dado a nosotros de la fe y de la oración es precisamente el desánimo el cansarse el decir ya no se puede hacer nada como que se entrega totalmente a la fatalidad pero que es lo que sostiene la perseverancia en la fe y en el amor de ese pueblo dice muy claro el apóstol su esperanza en Jesucristo nuestro Señor muchas veces nosotros como pueblo creyente podemos también ser engañados pensar que nuestra esperanza está puesta en las cosas del mundo en los poderes del mundo en los poderosos del mundo que continuamente se nos ofrece yo les voy a resolver sus problemas yo les voy a solucionar sus dificultades yo les voy a garantizar a ustedes el éxito etc pero como sabemos muy bien no pasan de ser simples promesas humanas que nunca llegan a realizarse por eso nuestra esperanza no puede estar puesta en los poderes del mundo sino que nuestra esperanza tiene que estar fundamentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Jesucristo a veces nosotros dejamos de confiar en Dios a veces para confiar en nosotros mismos pensamos que nosotros podemos todo que somos omnipotentes o nos confiamos de otros como nosotros y entonces se cumple aquello que dice la Sagrada Escritura maldito el hombre que se pone toda su confianza en el hombre porque el hombre puede cambiar y puede engañarnos en cambio estamos llamados a poner nuestra confianza solo en el Señor solo en Dios y por eso toda la palabra de Dios hoy es una invitación precisamente a poner toda nuestra confianza en Dios abandonarnos en el poder de Dios pero esa confianza y ese abandono en el poder de Dios no puede ser como a veces nosotros tenemos la tentación una confianza cómoda bueno que Dios se encargue de resolverme la situación que Dios se encargue de resolverme el problema que Dios me solucione esta dificultad sino que como vio el apóstol en aquellos de Tesalónica verdad esta gente movida de la fe y sostenida de la esperanza comenzó a trabajar comenzó a desarrollar iniciativas comenzó a ser creativa una gente capaz de poner al servicio del plan de Dios su ingenio su creatividad y también la fuerza de su voluntad por eso queridos hermanos nosotros tenemos que unir al poder de Dios también esas capacidades que el ha puesto en nosotros desarrollar al máximo nuestra creatividad y sostenernos con la esperanza en Jesucristo para que no nos dejemos dejemos llevar por el desánimo sino que todo lo contrario el Señor sostenga nuestra perseverancia perseverar perseverar en la fe perseverar en el amor un pueblo que cree un pueblo que pone su esperanza en el poder de Dios es un pueblo que también se hace protagonista de su presente y de su futuro por eso queridos hermanos esta palabra de Dios nos habla a nosotros como personas individuales nos habla también como comunidad creyente es decir como miembros de la iglesia pero también nos habla como miembros de una sociedad que no puede estar esperando que otros vengan a resolverle sus problemas que no puede huir de los problemas y de las dificultades sino que tiene que aprender a enfrentar todos estos grandes retos que la vida y que la historia y que las circunstancias de cada momento nos presentan para que asumiendo esos retos con valentía y con confianza en Dios con creatividad con iniciativa pero al mismo tiempo con perseverancia y confianza en el poder de Dios podamos encontrar también nosotros esas soluciones y podamos también encaminarnos hacia esa esa solución que es la verdadera que es la auténtica para nuestros problemas y nuestras dificultades por eso queridos hermanos tenemos que crecer en la fe la fe es el grande tesoro y es la grande riqueza de este pueblo en el que nosotros vivimos al que nosotros pertenecemos y así como San Pablo reconoció esta grande fe mediante las obras también los pastores de la iglesia de hoy están llamados a reconocer la fe del pueblo a través de las obras de la fe y de la caridad sostenidas por la esperanza en Jesucristo las obras del pueblo muchas veces ustedes queridos hermanos tienen la tentación de esperar que vengan otros a resolverle los problemas no tenemos que resolvernos nosotros mismos con la ayuda de Dios no podemos salir a luchar solos ni podemos luchar tampoco contra Dios ni luchar contra los hermanos sino que tenemos que luchar contra el mal por eso San Pablo dirá que nuestra lucha a veces no es contra esos poderes evidentes sino contra aquellos poderes ocultos que luchan contra Dios y contra los hijos de Dios contra los que son los discípulos de Jesús esos poderes del mal que muchas veces se siembran en la mente y en el corazón de algunas personas y que lamentablemente las llevan a hacerse daño y hacerle daño también a los demás por eso queridos hermanos nosotros debemos abrirnos al único poder que nos puede garantizar la verdadera felicidad que es el poder de Dios el poder de la fe el poder de la esperanza en Jesucristo el poder del amor el poder de la caridad también hoy encontramos otra enseñanza que está también conectada con esto y es lo que nos dice Jesús en el Evangelio encontramos aquí en esta escena en primer lugar un grupo de personas que están muy bien descritas no dice que son unas personas que tienen dobles intenciones buscan la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas para tener algo de que acusarlo pero ellos no enfrentan la situación directamente sino que mandan a sus secuaces para que vayan ellos y le pregunten a Jesús esto es muy interesante queridos hermanos porque nosotros no sabemos a quien tenemos de frente nosotros muchas veces no sabemos si el verdadero enemigo es ese que tenemos delante o es quien está detrás de esa persona que tenemos delante por eso San Pablo también nos exhorta a discernir para descubrir realmente de donde vienen las malas intenciones por eso queridos hermanos nosotros no podemos apresurarnos y juzgar inmediatamente porque no sabemos quien está detrás cual es el poder maligno que está detrás de esos que tratan de hacernos caer para encontrar de que acusarnos delante de Dios y llevarnos a la muerte y entonces Jesús les dice hipócritas ¿por qué tratan de sorprenderme hipócritas? es decir Jesús les hace ver que ellos tienen dobles intenciones pues también nosotros tenemos que aprender a discernir para no dejarnos caer a veces podemos ser nosotros utilizados sobre todo para la violencia ven estos que fueron enviados fueron utilizados para generar una situación de violencia para después culpar a otros de la muerte de Jesús fíjense ustedes toda la maldad que hay en el fondo y cómo se esconde esa maldad cómo los que piensan los que programan los que diseñan la maldad no son los que aparecen a primera vista sino están escondidos detrás pues queridos hermanos por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine que nos haga ver que nos haga entender es el Espíritu Santo quien nos ilumina para que nosotros podamos hacer un discernimiento y en ese discernimiento darnos cuenta cuáles son las verdaderas intenciones de quienes a lo mejor nos ponen a prueba pero sobre todo descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando los obispos venezolanos nos invitaron a reflexionar sobre la situación de nuestro país nos propusieron una primera pregunta y yo creo que muchos de ustedes en las asambleas parroquiales que en las que participaron pudieron observar que la primera pregunta es qué nos está pidiendo Dios en esta situación qué es lo que nos está pidiendo Dios en este momento por eso esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos qué es lo que Dios quiere de mí qué es lo que Dios se espera de mí en este momento de crisis crisis económica crisis social crisis política de todos los tipos que podamos vivir y que será también una crisis de fe porque crisis significa prueba poner a la prueba y en este momento lo que más se pone a la prueba es nuestra fe cuál es nuestra respuesta como hombres y mujeres de fe a los retos que nos está poniendo esta situación del mundo y de nuestra sociedad de nuestro país cuál es la respuesta que yo como hombre o como mujer de fe estoy llamado a dar y cuáles son esas obras concretas que van a manifestar por eso seguía otra pregunta muy importante y qué es lo que nosotros tenemos que hacer qué es lo que vamos a hacer qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que nosotros vamos a hacer para responder a ese reto que Dios nos ha puesto por eso queridos hermanos nosotros que escuchamos tantos análisis sociológicos políticos filosóficos culturales y de todo tipo tenemos que sobre todo hacer un análisis desde la fe para preguntarle a Dios señor qué es lo que tú quieres de mí qué es lo que tú esperas de mí y para poder dar esas respuestas concretas no basta con hablar sino sobre todo esas respuestas que se que son sobre todo acciones concretas que demuestran la fe y que sostienen la esperanza por eso queridos hermanos nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón al Señor para que él nos ilumine y nos haga ver con claridad pero también tenemos que pedirle al Señor que nos dé su fuerza la fuerza de su gracia para que no nos para que no decaigamos para que no nos desanimemos sino para que nos sintamos sostenidos por su gracia en la lucha y en el logro de las grandes metas que la fe en Dios nos propone y que las situaciones reales de la vida nos ponen por eso queridos hermanos esta palabra de Dios es para nosotros una palabra de esperanza y que nos infunde también mucha luz y mucho ánimo mucha fuerza para que no nos cansemos como pueblo sino para que sigamos siempre adelante luchando dando los pasos necesarios y construyendo esa sociedad ese país esa comunidad de fe que estamos llamados a construir todos como hermanos sin destruirnos los unos a los otros sino todo lo contrario unidos los unos con los otros poniendo cada uno lo mejor de sí mismo y tenemos que rezar también por todas las personas que en algún modo tienen que tomar decisiones para que podamos realmente encontrar soluciones fíjense ustedes que en la primera lectura dice el Señor así habló el Señor a Ciro su ungido a quien ha tomado de la mano a quien ha tomado de la mano Ciro el ungido del Señor pero así como otros que fueron ungidos también del Señor y puestos por el Señor al frente de su pueblo se soltaron de la mano del Señor y habiéndose soltado de la mano del Señor terminaron haciendo lo que no quería Dios y trayendo tantas desgracias sobre el pueblo por eso nosotros tenemos que pedir siempre San Pablo nos dice tienen que rezar siempre por quienes los gobiernan para que sean eso ungidos del Señor para que vayan siempre agarrados de la mano de Dios y para que si se han soltado de la mano de Dios se dejen otra vez agarrar de la mano de Dios y agarraditos de la mano de Dios puedan también ellos descubrir que es lo que quiere Dios y que es lo que Dios espera de ellos y tengan también la luz y la fuerza para realizarlo por eso queridos hermanos el poder no está en otra cosa que no sea en nuestra fe y en Dios nuestro Señor por eso tenemos que seguir creciendo en la fe y no permitir jamás que nuestra fe decaiga el Señor le dijo a Pedro yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca cuando nosotros no encontramos soluciones inmediatas a los problemas y vemos como que los problemas se dilatan y se alargan y como que se vuelven interminables y como que no vislumbramos en el horizonte ninguna solución tenemos que pedirle al Señor que Él también nos sostenga con su oración ante el Padre que así como Jesús oró por la fe de Pedro para que esa fe de Pedro nunca decayera también decirle Señor mira que estoy casi por decaer en mi fe Señor ora por mí como oraste por Pedro como oraste por la fe de Pedro para que mi fe no decaiga para que yo no deje de luchar para que yo siga caminando siempre hacia adelante hasta alcanzar aquello que Dios quiere que yo alcance con su gracia con su poder por eso queridos hermanos a veces cuando nos sentimos decaídos en la fe invoquemos al Señor Señor reza por mí Señor intercede por mí por mi fe como intercediste por la fe de Pedro para que mi fe no venga a menos y por eso el pueblo entero tiene que pedirle al Señor Señor Jesús intercede por nosotros ante el Padre para que esta fe la fe de nuestro pueblo nunca decaiga sino se mantenga siempre como una luz encendida que nos ilumine el camino y nos haga llegar hasta la meta o 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 Gracias.